No tenemos todas las mismas acciones, entonces si tú tienes tu nariz muy aperfilara, tu ceja tiene que empezar donde inicia tu nariz, tú vas a marcar tu primer punto aquí Y aquí es donde yo pongo mi primer punto, llamémosle punto A El segundo punto o el punto B es el que nos va a ayudar a delimitar el arco o así en donde va a ser lo alto de nuestra ceja Tenemos que procurar que nuestra regla o esta línea pase por en medio, o sea entre nuestro ojo, o sea como que por la mitad de nuestro ojo Volteamos derecho, va a ser aquí El tercer punto o el punto C nos va a indicar donde es el final de nuestra ceja Lo vamos a marcar desde el inicio de nuestro nariz, pasando por el final de nuestro ojo y aquí tiene que ser donde nuestra ceja termine Lo siguiente que vamos a marcar es una línea recta aquí, o lo más recta que sea esto Ustedes van a ser opcional o como quien dice, al gusto, según lo altas que quieran las cejas Por ejemplo si la quieren hasta acá la línea, pues hasta acá se las van a sacar Ahora es momento de utilizar nuestra regla y vamos a medir el ancho de lo que queremos nuestra ceja Ahora, algo que vamos a hacer es que nos vamos a poner aquí la regla Ahora sí que por acá Y nos vamos a trazar una línea muy larga ¿Por qué muy larga? Porque vamos a ocupar estas esquinas Aquí ya me delimito el ancho de mi ceja, entonces nada más voy a marcar la línea Desde este punto hacia este punto Y vamos a llevarla hacia el final Creo que bien es bien fácil Lo que hago yo es que con una navajita de estas o comúnmente las llamamos perfiladores Lo único que voy a hacer es que voy a empezar a retirar excesos hasta las líneas que tengo marcadas Y para terminar nuestra ceja, lo único que nos queda hacer es que con un cepillito vamos a estar peinándola hacia arriba Y vamos a estar cortando nuestra ceja al límite, o sea que a la marca que nosotros tenemos Y todos esos cabellos largos ¡Pum! Para afuera Todo lo que salga de esta línea lo vamos a tener que cortar Yo sé que a muchas personas no les gusta cortar su ceja pero esto es un punto como que primordial Porque eso hace que tu ceja se te vea más bonita y más limpia Ahora, esta parte en vez de peinarla hacia arriba la vamos a estar peinando hacia abajo Y todos los cabellitos que nos sobren los vamos a cortar Acuérdense, hay que cortarlos al límite, o sea que a donde dejamos nuestra ceja Ahorita van a ver que padre se ve Y ya lo único que queda es despintar para ver nuestro resultado final Les dejo el antes y el después Ya limpias y conformas se pueden rellenar mucho mejor como ustedes están viendo en pantalla Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¡Bye!